A tus degastados son espejo, que le queman la garganta con el sol Y a través de su cansancio pasa un viejo, que le seca con la sombra el sudor En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo cava en tierra, en la ruina es que en un rastro de mujer Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de banderas y arsenal El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía en su edad El que siga un buen camino tendrá sillas peligrosas que no inviten a parar Pero vale la canción buena tormenta, y la compañía vale sobredad Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se viene de sillas la verdad ¡Gracias!